La salida de Manfred Ugalde del Tuen de Amigos sigue dejando muchas reacciones, pero una de ellas es por parte del mismo club, porque como tanto ellos como todos nosotros en Centroamérica estamos en shock por la decisión que tomó Manfred de abandonar el fútbol de los Países Bajos por marcharse a la Liga de Rusia, la cual tiene muchos problemas por cuestiones políticas, por el conflicto bélico que se encuentra en este momento, también por todas las sanciones que tiene el fútbol de Rusia, pero aún así es una liga donde tienen muchísimo dinero, muchísimo poder económico y esto amigos al final se confirma por parte de los mismos directivos del Tuente, se confirma que la decisión de Manfred Ugalde fue más que todo orientada al dinero, es decir, ellos no querían que el jugador se fuera, el Tuente no quería dejar ir a Manfred Ugalde, pero el jugador insistió y esto lo dice el mismo director deportivo, no lo digo yo, no son especulaciones de la prensa, fueron las declaraciones del mismo director deportivo del Tuente, quien asegura que el jugador les pidió, les rogó que lo dejaran ir y que aceptaran la propuesta que le ofreció el Spartak de Moscú, una oferta de 15 millones de euros que muy difícilmente rechazar gran cantidad de dinero y bueno, en una entrevista que le realizaron al director deportivo del club Arnold Brueghink reveló todo y también lo que le aconsejó a Manfred Ugalde, pero este no le hizo caso porque claro, estamos hablando de que es una gran cantidad de dinero la que le ofrecieron al futbolista. En esta entrevista que compartió el mismo club, le consultaron respecto a los negocios con clubes de Rusia, también pues la salida del delantero que es sorpresiva, sobre todo esto y esto fue lo que dijo el director deportivo Arnold Brueghink respecto a este tema. Es muy complicado, nos hubiera gustado que Manfred se fuera a un club de una competencia más interesante, por ejemplo en verano. Hemos tenido muchos conversatorios con él sobre esto, sin embargo, ha indicado que realmente quiere ir al Spartak. En el momento en que el club ofrece a un jugador un salario que es múltiplo de lo que gana con nosotros, usted como club no tiene ninguna posibilidad. Por supuesto, podríamos mantenerlo en su contrato, pero ¿qué efecto tiene eso en un jugador? ¿Queremos un jugador que realmente quiera estar en el FC Twente? Es mejor dejar ir a un futbolista que no quiere eso. Además, es así y quiero ser honesto sobre el hecho de que el monto de la transferencia es muy alto para los estándares del FC Twente. Esas fueron las declaraciones del director deportivo del Twente, amigos, en donde confirma que la decisión de Manfred Ugalde es más por dinero que lo futbolístico, es decir, que a sus 21 años renuncia, quizás tenía el sueño de poder triunfar en una liga importante del fútbol europeo, pero marchándose a Rusia, siento que esa decisión que tomó podría tardarse en llegar al fútbol de la élite, porque retrocedió y ahora está en un club de Rusia, el cual está sancionado, el cual tiene muchos problemas por todos estos conflictos bélicos. Entonces, vamos a ver qué le depara al futuro. Lo que es cierto, amigos, es que siento que en el Twente le hubiese ido mucho mejor si se hubiese esperado, hubiese encontrado quizás una oferta de algún equipo más importante o el mismo club le busca una salida al futbolista a una liga más importante. Pero bueno, el jugador decidió jugar en Rusia, aseguró su futuro en cuanto a lo económico. En el futbolístico hay mucha incertidumbre si Manfred Ugalde llegara a ser lo que en su momento grandes futbolistas como Paulo Guanchope, como el mismo Brian Ruiz, llegaron a ser leyendas por los clubes que pasaron en el fútbol europeo. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos, de la decisión del futbolista de marcharse por una cuestión monetaria al fútbol de Rusia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.